Hola viajeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estoy en el parque de Jimi Hendrix aquí en Seattle Los invito a conocer Aquí estamos las gradas principales que me tienen el autógrafo de Jimi Hendrix En el parque de Jimi Hendrix She's going to come back tomorrow Angel Angel Tomorrow I'm going to be by your side And the rest you guys can read by yourself Exactamente En esta línea azul que se encuentra desde la entrada al parque hasta la parte central encuentran más de 40 frases famosas de algunos de los temas del plan de Jimi Hendrix Aquí es donde así hacen shows en vivo pues obvio ahora no están haciendo nada pero esta es la cartelera que usan para anunciar los conciertos como pueden ver aparentemente aquí hubo un show en octubre Los terminados del parque están muy bien hechos súper detallados así es que el que lo hizo definitivamente le puso mucho cariño a esto Jimmy Hendrix Park Botafly Garden Este es lo que la gente puede puede continuar para dar un momento Puedo ir a poco tiempo solo para ver aquí también ¡Poja! i'll say you guys can see pictures of this on my instagram and my mom's facebook and instagram and twitter and i have something to do we also have bracelets so yeah it's in instagram and facebook that's where the what's the where the pages what you called what's yours mine is travel girl rocks and my mom's is playa viaja conmigo